¿Qué tal, curiosos? ¡Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente! No falta mucho para que el príncipe Harry y Meghan Markle asuman su nueva vida al 100%, lo que significa que dejarán de cumplir deberes y supuestamente recibir beneficios relacionados reservados únicamente a miembros de la realeza el próximo 31 de marzo. Pero antes de que eso suceda, todavía hay algunas cosas que deben ser resueltas y eso incluye un tema muy controversial que es la seguridad que resguardará la vida de los duques de Sussex y su pequeño. Sobre todo, ¿quién va a pagar por eso y todas las implicaciones que conlleva ser figuras públicas? ¿De verdad los contribuyentes tendrán que financiar la protección de Meghan, Harry y Archie? ¿O los fondos vendrán del padre, el príncipe Carlos? ¿Es cierto que la reina está tan afectada que no quiere saber nada de Harry? Quédate donde estás curioso para contarte todos los detalles hasta el último de ellos y que tú mismo decidas qué sería lo justo en el caso del príncipe Harry y Meghan Markle. Por cierto, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para ser los primeros en checar y, desde luego, compartir este y otros de nuestros videos más exclusivos que sin duda les encantarán. Todos sabemos, además de que se nos cayó la quijada, de cuando a principios de este año Harry y Meghan anunciaron que dejarían sus deberes reales y trabajarían para ser financieramente independientes. Entonces, los detalles de cómo funcionaría todo este movimiento se revelaron después de las reuniones con Chabelita II y otros miembros de la familia real. Y recientemente en su sitio web, Meghan y Harry publicaron una declaración con detalles de su transición y su futuro. Resulta que la pareja tendrá un ingreso privado y se les permitirá ganar su propio dinero. Pero había un tema con el que no todos están contentos, que incluye todavía hacer uso del dinero público y, créanme curiosos, la gente está enfurecida y probablemente con razón. El asunto es que, aunque Meghan y Harry dejen de ser miembros activos de la familia real, de igual manera necesitan un equipo de seguridad para resguardarlos. Además, por supuesto, al pequeño Archie. Esto es sobre todo debido al perfil público de Harry, que viene con el nacimiento en la familia real, su servicio militar, así como también el perfil de estrella de Meghan. Es más que lógico pensar que son personas que han estado sometidas a ciertos niveles de amenazas y riesgos en los últimos años. Esto significa que la policía tendría que seguir proporcionándoles protección, pero la pregunta es ¿quién pagará la cuenta? Y, por cierto, el costo anual se estima en entre 3 y 6 millones de libras esterlinas, lo que es casi 4 millones o 7 millones de dólares. La pareja ha estado viviendo en Canadá con el bebé Archie durante gran parte de este año. Solo regresaron brevemente al Reino Unido en enero después de sus vacaciones de Navidad en la isla de Vancouver. Y entonces se anunció que los ASEX pasarían la mitad de su tiempo en América del Norte como ciudadanos comunes y uno de los principales problemas es entonces ¿quién va a proveerles de protección? Y más importante aún, ¿de qué bolsillos saldrán esas monedas? Desde que Meghan y Harry llegaron a Canadá, la Real Policía Montada del Canadá ha estado proporcionando seguridad a la pareja y a su hijito porque fueron reconocidos como personas internacionalmente protegidas. Pero recientemente, el gobierno federal anunció que cuando Meghan y Harry se retiren de sus deberes reales, perderán esa condición y el Canadá dejará de proporcionarles seguridad. Y eso hizo que la gente se enfadara. Esto porque eso significaba que, si Canadá se negaba a seguir pagando por mantener a Meghan y Harry a salvo, el costo de la protección 24-7 para la pareja y bebé Archie recaería en la Policía Metropolitana del Reino Unido. Y esta es financiada por los contribuyentes. ¿Y por qué debería la policía del Reino Unido cuidar de alguien que ni siquiera reside en su territorio? Y la cosa es que cuando los sussex se muden al extranjero, el costo de la protección subirá aún más. Ahora mismo, cada oficial de protección real cuesta alrededor de 100 mil libras, así que son casi 128 mil dólares y la pareja tiene un equipo de seis de ellos. El costo incluye su salario, horas extras, subsidios en el extranjero, pensiones, vuelos y alojamiento. Y la policía metropolitana calculó que la factura anual total podría llegar a 20 millones de libras, lo que supone 25.5 millones de dólares. Por decir lo menos, la gente no estaría contenta con eso, y las encuestas de opinión pública lo demuestran. Ni los canadienses ni los británicos tenían interés en pagar los costos de seguridad y otros gastos relacionados con la gran mudanza de Meghan y Harry. Se informó anteriormente que el primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió al Reino Unido que su gobierno cubriría algunos de los costos de protección. Y solo uno de cada cinco canadienses cree que pagar la seguridad de la pareja es un uso apropiado de los fondos estatales. Además, la Federación de Contribuyentes Canadienses incluso entregó una petición con 80 mil firmas a la oficina del primer ministro oponiéndose a patrocinar el proyecto de ley de los sussex. Ha habido protestas similares en el Reino Unido y lógico que la policía metropolitana se hubiera sorprendido por la declaración canadiense. Debido a eso, tuvieron que empezar a llevar a cabo una revisión completa del protocolo de seguridad para el duque y la duquesa. Pero el asunto es que, por un lado, Harry y Meghan tienen su propio dinero y, aunque por el momento no hay nada seguro acerca de cómo generarán más ingresos propios, el patrimonio neto del príncipe Harry es de al menos 25 millones de dólares y el de Meghan es de alrededor de 5 millones de dólares. Por lo tanto, podrían financiar fácilmente su propia seguridad, al igual que las celebridades que también son ciudadanos privados. Por otro lado, Harry no pidió nacer en la familia real y eso hace que no sea como cualquier otra celebridad. Especialmente, su servicio en Afganistán lo convierte en un objetivo de alto valor para los terroristas, por lo que él y su familia necesitan protección. Pero, ¿deberían los contribuyentes pagar por ello? ¿Qué opinan, curiosos? Otra opción es que el papá, príncipe Carlitos, pague todo. Esto ya está sucediendo con la princesa Eugenia y la princesa Beatriz porque sus padres, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson pagan por un equipo de ex policías metropolitanos para proteger a sus hijas. Bueno, aparentemente pagan algo más que su seguridad y también por su estilo de vida. Sin embargo, ¿quién sabe cómo es ahora después de que el príncipe Andrés se retirara de los deberes públicos tras el escándalo de su amistad con Jeffrey Epstein? Todo lo que una fuente real reveló fue que Beatrice y Eugene todavía no tienen seguridad financiada por los contribuyentes a su alrededor en sus salidas diarias, pero sí tienen ese lujo cuando cumplen con algunos escasos compromisos reales. Cuando Meghan y Harry anunciaron por primera vez que renunciaban, describieron también los detalles de sus acuerdos de financiación en su sitio web. Dijeron que, ahora que planeaban independizarse financieramente, ya no recibirían dinero del Sovereign Grant, que constituía el 5% de sus ingresos. Pero dijeron que seguirían siendo financiados por los ingresos del ducado de Cornwall, que es un patrimonio heredado del príncipe Carlos. Así que es muy posible que la pareja utilice el dinero de la finca privada del príncipe de Gales para pagar la protección de la seguridad. Pero, ¿seguirá siendo independencia financiera si reciben 20 millones de libras extras al año del banco de papá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué piensa Chabelita 2 de todo esto? Después de todo el drama alrededor de la monarquía, que le prohibió a los Sussex usar la palabra real, una fuente dijo que ella solo quería que este mal trago terminase cuanto antes. Pero parece que no será tan fácil porque supuestamente ha estallado una nueva ruptura entre la reina y el príncipe Harry y Meghan. Y esto incluye el enorme costo de seguridad por año. Una fuente cercana al palacio asegura que la reina Isabel ya ha hablado de ello con la pareja en privado y dejó claro que en algún momento tendrán que asumir ese coste ellos mismos. Así que como el palacio de Buckingham nunca comenta asuntos sobre seguridad, tendremos que esperar y ver. Este no es el único asunto que tiene a Chabelita 2 con el corazón roto. Debido a que Meghan y Harry todavía tienen algunos deberes oficiales finales de la realeza que llevar a cabo, volverán al Reino Unido, pero no traerán a bebé Archie con ellos. Y esto realmente tiene a la monarca contra el piso. No ha visto a su bisnieto durante más de 14 semanas desde que Meghan y Harry se llevaron a su hijo a Norteamérica para celebrar las fiestas. Muchos aseguran que la bisabuela Chabela 2 está muy triste por no haber pasado mucho tiempo con Archie y que tampoco le gusta el hecho de que él se pierda el crecer con sus primos y su familia. La reina no es la única persona que está molesta porque el bebé Archie se quede en Canadá. Molesto es tal vez la palabra equivocada, porque los Sussex le dieron a la policía real un dolor de cabeza cuando decidieron viajar al Reino Unido sin su hijo. Según The Sun, los duques necesitan al menos 12 oficiales para cubrirlos en sus viajes. Así que como el príncipe Harry ya está en el Reino Unido, los oficiales tendrán que doblar sus esfuerzos para proteger a Meghan en Londres y a Archie en Vancouver. La decisión de dejar al niño de 9 meses en casa no solo decepcionó a su bisabuela, sino que también añadió otras 50 mil libras esterlinas, que son 100 mil dólares, a la factura ya existente. Una fuente real dijo que las últimas apariciones oficiales de Meghan y Harry mostrarán los enormes desafíos y sumas que están en juego cuando la pareja necesita seguridad donde quiera que vayan y mientras Archie se queda en casa. Lo que llama la atención de muchos es que en la declaración de Meghan y Harry no parecían sugerir que quisieran cubrir la factura de seguridad. Tal vez tienen algunos problemas para encontrar la manera de ser financieramente independientes y lograr sus propios cheques para pagar. Por una parte, sabemos que el regreso de Meghan a Hollywood puede ser difícil. Ya ha grabado una voz en off para una producción de Disney a cambio de una donación benéfica, pero la compañía no planea contratarla en el futuro. Un ejecutivo de Disney dijo que Meghan es una figura bastante controvertida y que la compañía no la necesita realmente. Aunque ahora le gustaría participar en películas de superhéroes como locutora o incluso en la pantalla, los productores de Hollywood no están muy dispuestos a trabajar con ella. Afirman que la gente no podría superar el hecho de que ella es Meghan Markle. Ah, sería otro momento como el de Ed Sheeran en Juego de Tronos cuando los fans de la serie estaban indignados porque su cameo les arruinó el mundo de la ficción. ¡Qué lío con todo esto! Curiosos, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Deberían Meghan Markle y el príncipe Harry pagar la cuenta de su seguridad? ¿O tal vez los contribuyentes deberían seguir haciéndolo solo por el estatus de Harry? ¿Creen que el desacuerdo entre los Sussex y la reina llegará a su fin? ¡Cuéntenos qué piensan escribiendo en los comentarios que nos encanta leerlos! ¡Aprieten el botón de like, compartan el video con otros fans y suscríbanse al canal para que no se pierdan ni uno solo de los videos que preparamos para ustedes! ¡Hasta la próxima!